Música Bueno, les cuento al oído queridos amigos que la famosa rebaja a los encajes bancarios que hizo el gobierno para liberar recursos y para que haya más dinero disponible para préstamos, fue un puro cuento porque por una parte bajó los encajes, le entra dinero a los bancos que tenían congelado en el Banco de la República pero por otro lado aumenta las inversiones forzosas por derechas, le quita a los bancos por lo menos la misma plata que les entregó Lo comido por lo servido No, pero exactamente, pero con otro nombre, ya no son encajes sino inversiones forzosas Sí, es darle la vuelta Cuando estudiamos la banca en Colombia siempre decíamos hay una parte de los recursos disponibles para los bancos que no son disponibles porque están congelados, que se dividen en encajes y en inversiones forzosas Los dos, entonces si yo bajo unos pero subo el otro en la misma proporción que estoy haciendo, nada Es un cambio de mano y lo mismo pasa con el tema de los aportes a pensión aumenta la red de fuente, entonces pues también lo comido por lo servido Aquí no se hace mucho Ese es el problema Sergio, que yo lo estoy viendo y es que en última si hay una lógica detrás de pensar que el mejor administrador de todos estos recursos para tratar de irrigar vía transferencias condicionadas es el Estado y lo que nosotros siempre hemos sostenido es que lo más importante en este momento es defender las empresas Porque, doctor Fernando, ¿qué es lo que hay que salvar hoy en día? El 94% de las empresas de Colombia que son microempresas y que necesitan unos créditos de entre 10 y 30 millones para sostenerse tres meses y que la gente no se quede sin trabajo Pero algunos piensan que lo que hay que hacer es darle más recursos al gobierno central para que sea el gobierno central el que irrigue los recursos Cosa que no está mal, siempre y cuando fueran dirigidos a las empresas Porque es que yo pregunto, un país sin empresas, ¿cómo va a generar empleo, doctor Fernando? ¿Con más Estado? ¿Con un Leviathan cada vez más grande? No, Santiago, ¿cómo lo va a generar? No, ¿cómo lo va a mantener? Si es que la súplica que hacemos desde la hora de la verdad es por Dios dele la plata a las empresas para que paguen la nómina, la nómina Bueno, ahí salieron las circulares, ¿no? Ahí salieron las circulares del Fondo Nacional de Garantías Sergio, ¿satisfactorias? A ver, ¿quién va a correr el riesgo del 20% que no garantice el Fondo de Garantías? Sí, del 20 en unos casos, del 10 en otro y es un riesgo que... No, no, del 10, no, del 20 mínimo, máximo, perdón, la cobertura no supera el 80%, por lo menos... En una de las tres líneas sí está del 90% la cobertura, en las otras sí está del 80%, pero bueno, del 20 en unos casos, del 10 en otros El riesgo lo tiene que asumir la banca El banco, el banco Sí, y usted cree que lo van a asumir Pero no, no porque técnicamente no lo puede asumir, técnicamente es inviable porque las empresas medianas y pequeñas hoy en Colombia son inviables económicamente Dígame, ¿qué hace un empresario que presenta su balance y le preguntan? ¿Qué materias primas tiene? Le digo, ninguna, no tengo ¿Qué clientela tiene? Ninguna, no le puedo vender a nadie ¿Qué productividad tiene en este momento? Ninguna, estoy cerrado ¿A esa persona se le puede otorgar un crédito? ¿Con algún rigor bancario? No, difícil, le están ofreciendo No, difícil, no, imposible Sergio, imposible Le están ofreciendo periodos de gracia, ¿no? De cuatro meses en unos casos, de seis meses en otros Y plazos de pago de entre 12 y 36 meses después Haga el análisis y no le da, no le da Además porque todo es un interrogante ¿Cuánto tiempo más va a estar cerrado? Ah, no sé ¿Cuánto tiempo tarda usted en restablecer su negocio y en restablecer su clientela? Ah, no tengo ni idea Entonces, dígame quién en esas condiciones otorga un crédito Y dejan por fuera a muchísimas empresas porque las que han facturado en 2019 más de 51 millones largos No, no, cada empresa Que cada empresa haya facturado más de 51 millones Pues ya se queda por fuera de esta cobertura Porque esto es para empresas que han facturado máximo 51 millones de pesos en el periodo fiscal anterior Es decir, ¿al año? El año, el año anterior, sí, claro Es decir, 4 millones 300 mensuales Sí, déjeme por acá, reviso Aquí tengo las cifras, las estuve leyendo anoche Pero ya reviso y se lo preciso Revisemos eso, doctor Fernando Porque dígame, ¿qué empresa que facture 4 millones 300 mil pesos en un mes puede pagar un empleado? Si un empleado de salario mínimo cuesta más o menos 1 millón 550 mil pesos Y de pronto más Bueno, pero póngale pues 1 millón 550 mil pesos Entonces puede pagar Aquí lo tengo, mire Beneficiarios y sectores económicos Empresas, personas naturales o jurídicas Con ventas hasta 51 Ah no, 51 mil 951 millones Al corte fiscal más actualizado disponible Pero con... Eso sí No, no, claro, no, eso ya es grande y es distinto 51 mil millones de pesos Sí, eso sí ya cubra 40 mil millones de pesos mensuales Eso sí ya cubra todo el mundo Ah, bueno, muy bien Entonces todo el mundo queda cubierto Y... pero... pero le hacen el análisis de crédito Y no da ¿Y cuánto tiempo se demoran en hacer el análisis de crédito? ¿Y cuánto tiempo en que ese análisis de crédito pase a una junta directiva O a un comité de crédito, cualquiera que él sea, para que lo analice? ¿Y ese comité de crédito cómo asume responsabilidad ante su banco y ante los ahorradores? No se les olvide El gerente o presidente de la asociación bancaria lo ha recordado varias veces Porque parece que a la gente se le olvida La plata de los bancos no es de los bancos Es plata que los ahorradores le confían a los bancos para que la manejen bien manejada Tengo... como banquero yo tengo una responsabilidad ante mis ahorradores Que es la gente... la gente también La gente que está en la calle y que me puso los ahorros O en depósitos en cuenta corriente o en depósitos a término Pero me los puso Yo le tengo que responder a esa gente Bueno... entonces... eso se lo entregaron Es que mire... esta era una decisión de carácter político Salvo o no salvo a las empresas medianas y pequeñas Si la salvo, la salvo por encima de toda consideración Y al costo que sea Pero le entrego el tema a un comité de técnicos Para que hagan el análisis económico Se acabó la figura Entonces no tomen la decisión Me parece importante que los empresarios Los micro, pequeños y medianos empresarios Que nos estén escuchando Puedan acceder directamente a los textos Y ver ellos con sus propios ojos De qué se tratan estas garantías Y estas posibilidades de crédito Pueden hacerlo ingresando a la página del Fondo Nacional de Garantías Ahí buscan las circulares normativas Y de la 10 a la 12 Encuentran precisamente los textos de estas circulares Que son los que ha enviado el Fondo Nacional a los bancos Para que hagan disponibles desde ya estos recursos Así que pues el empresario que quiera Lleves a circular a su banco Y pregunte por esos créditos Y llegue al banco Llegue al banco o al banco que no tiene No importa Y si lo tiene Señor, necesito crédito Presénteme la solicitud Necesito estos papeles Necesito estos documentos ¿Cuánto se demora eso? Y mientras tanto No se paga la nómina Y mientras tanto La gente tiene hambre Es que entendamos Este no es momento Para la ortodoxia bancaria Ni para ningún género de ortodoxia Este es un momento Para la supervivencia de un país Que se nos va a morir Porque vamos a dejar morir Las empresas medianas y pequeñas Que son la estructura Social del país Las empresas medianas y pequeñas Son todas las empresas Son todas Prácticamente todas Del 97 al 98% Claro, las empresas grandes Se defenderán de alguna manera Que la están pasando muy mal también Pero bueno Esas se defiendan Y esas tienen analistas Y tienen expertos Y tienen vicepresidentes financieros Y tienen recursos de crédito Y digamos que se defiendan Las medianas y pequeñas ¿Con qué y cómo? Es que de lo que se trataba Era de que llegaran Señor, existo Aquí está la prueba de mi existencia Señor, tengo esta nómina Aquí está la prueba de que tengo esta nómina No tengo con qué pagarla Mire mis estados financieros No tengo con qué pagarlo No tengo caja Deme caja Aquí está la caja El gobierno corre con las contingencias Y la respalda Y asunto ha acabado Y esa es una decisión política Que no es económicamente rigurosa Que no es ortodoxa Claro que no lo es Es que el coronavirus no es ortodoxo ¿Qué hacemos? Bueno Bueno y es que no es el único debate Doctor Fernando Que prende las alarmas De la actualidad nacional En estos momentos El otro debate Si me permiten ustedes Les cambio de tercio El otro debate es El de prorrogar o no Las medidas especiales De El estado de excepción En particular De emergencia social, económica De acuerdo a la constitución Lo puede prorrogar En dos ocasiones Por 30 días cada vez ¿Por qué va a renunciar El gobierno a esa posibilidad? Que sumados no pueden dar Más de 90 No pueden ser seguidos ¿No? No pueden ser seguidos Bueno Pregunto Pregunto ¿Por qué va a renunciar El gobierno a esa posibilidad? Pues sabe doctor Fernando Yo no lo veo así Yo no lo veo como que Él ha dicho que No se va a prorrogar Por ahora Pero ojo Se trata de una prórroga Así que podrá Invocar las mismas causales Estaba mirando eso Estaba repasando Precisamente doctor Fernando El artículo 215 De la constitución Y creo que el presidente En cualquier momento De ver lo necesario Podrá volver a A decretar El estado Por la misma causa Por la misma causa Pues yo no creo Porque si es una prórroga Es por algo que ya se hizo Y usted prorroga Lo que le dictó Pero él no lo está Prorrogando Lo está dejando vencer Entonces señor Ya se le agotó Su plazo Ya lo dejó vencer Ya dictó los decretos Ah que más adelante Mire es que me quedó faltando Lo siento mucho Tuvo la oportunidad Y no la aprovecho Ah Lo estudiamos bastante bien Cuando hicimos La emergencia económica Y social En el caso del presidente En el gobierno Del presidente Uribe Que salvó al país Para que lo digamos Pero yo creo que Aquí el presidente Y su gobierno Ha dicho Los 72 decretos legislativos Son suficientes Y lo vemos Muy optimistas De poner esto en marcha Mire yo he repasado Tres veces hoy Las declaraciones Del ministro de salud Y me parece tener Tratar de entender Un poquito Que es lo que quiere decir El ministro Pero De verdad que no ha sido fácil Yo le voy a decir Una cosa Con todo cariño Y es lo siguiente Ayer justo Como lo dijimos Esta mañana El consejo superior De política fiscal Aprueba en últimas Hacer efectiva El artículo Sexto De la ley De la regla fiscal Para que el déficit fiscal Pase del 2.2 Previsto al 4.9 Pero El gobierno nacional Dice Que el crecimiento económico Será negativo En el 1.6 Que me preocupa a mi El banco mundial Dice que el crecimiento En Colombia Será negativo De 2 Y ya hay otros Que están diciendo Que si las cosas Siguen como van El crecimiento negativo Puede ser del 3 Luego implica eso Que el déficit fiscal Puede superar Pues muy fácilmente El 5 o el 5.5% Del PIB Pero mire esto Demar Nadie sabe Que va a pasar Y como no saben Que va a pasar Arriesgarse Alegando en últimas Que ya estos decretos Son suficientes Cuando la incertidumbre Es total Pues es muy difícil Recuerden ustedes Doctor Fernando La universidad de Harvard Sacó un estudio Donde dice Que es muy probable Que tengamos que tener Lo que llamaron En ese artículo Distancia intermitente De aquí al año 2022 2022 Entonces yo pregunto Las empresas No tienen como pagar La nómina El 94% Ya está diciendo No tengo para el tercer mes De nómina Y ese tercer mes Es ahorita En mayo Mayo, junio Primera quincena de junio Luego no va a haber recursos No va a haber utilidades Donde van a salir los impuestos El petróleo Nada que sube De tal manera Que si puede ser Muy arriesgado Alegar Que ya con lo que se hizo Es suficiente Y un paréntesis Doctor Fernando El mismo artículo 215 Que cita Demar Dice textualmente El gobierno No podrá desmejorar Los derechos sociales De los trabajadores Mediante los decretos Contemplados en este artículo Luego insistimos Como lo hacíamos ayer No sé Cómo es que le van a quitar El 10% O el 15% A los funcionarios públicos La verdad Es un impuesto Es un impuesto Santiago Un impuesto voluntario Está contemplado así Pero llámenlo tal Llámenlo como tal No digan que es voluntario Porque no es voluntario ¿Sabe quién es voluntario? ¿Sabe quién es voluntario? Mire, yo he revisado El decreto con cuidado Y el decreto Estipula que ese impuesto Será voluntario Perdónenme por la contradicción Impuesto voluntario Es voluntario En la medida En que se trate De funcionarios Que ganen Más de 1.750.000 pesos Hasta 10 millones De pesos Esa franja De funcionarios Tiene una tabla De progresividad En porcentajes Que va desde el 4% Hasta el 10% De voluntariado Para querer o no A contribuir A Pero eso es entonces Una contribución No un impuesto En el caso de estos En el caso de los que estoy diciendo Que ganan menos No, es un impuesto Una contribución También es forzada Perdónenme La contribución Es que tiene Una contrapartida inmediata La contribución Que uno paga En el aeropuerto El Dorado Por salir del país Eso tiene una Una contraprestación inmediata Y es que me tienen Aeropuerto Y me tienen Servicios adecuados Eso es una contribución Pero es también Obligatoria Yo no puedo decir No, ¿qué le parece Que no voy a pagar La contribución De Para la aeronáutica civil? No, es que la paga O la paga No, pero Pero miren En el predial de Bogotá Siempre Las administraciones Envían el predial Y ponen una casilla De contribución Voluntaria Adicional Al impuesto Que se paga En el predial Pues que nadie Que nadie La da Pero Ah bueno El que le quiera Regalar plata A la administración Se la regala Pero el impuesto Predial Es obligatorio Porque es un impuesto Y la contribución De valorización Es obligatoria Es una contribución Contribución voluntaria Es un contrasentido Sí Lo mismo Que el impuesto Una pregunta Pero si quedó claro Que las empresas En últimas Pueden dejar de hacer La cotización A la seguridad social En dos o tres meses Recuerdo, ¿no? Sí Sí, sí, sí Y eso en última Si ustedes lo suman Pero después se tienen que poner al día ¿No? Claro, pero las empresas Van a poder dejar de pagar El 8,5% Que sería la cotización A salud Más el 12% Que sería La cotización A pensión A pensión Luego el 20,5% Que no tendrían que pagar Vamos a ver Si eso sí Facilita la gestión De las empresas En estos asuntos O no Porque lo que estamos viendo Es que Todo va para el gobierno central Pero ¿Qué es lo que se va a irrigar Con facilidad A las empresas? Es que lo que las empresas necesitan Como hemos dicho siempre En la hora de la verdad Es la plata Para pagar las nóminas La plata para pagar Su funcionamiento básico De nada nos sirve Tener al gobierno central Con muchísimos recursos Para repartir De hacer mil y doscientos mil pesos A personas naturales Cuando las empresas Que son las que tienen El poco empleo estable Que hay en Colombia No tienen como pagar eso Sergio Es que eso es gravísimo Ojo a este término Sergio Que era el que estábamos buscando Para hablar de Perdóneme que me devuelva un segundo Del decreto que permite El impuesto Y el aporte Que llamamos Solidario Es así como se le llama A las personas que ganan Menos de diez millones de pesos Desde millón setecientos cincuenta Y cinco mil seiscientos seis pesos Hasta diez millones de pesos Se llama aporte solidario Voluntario Por el COVID-19 Así lo estipula el decreto Y que tiene que hacer usted Como funcionario público Hablar con la pagaduría Y ojo con eso Porque aquí hay una contradicción En el decreto Yo no lo veo muy claro Es como la donación de órganos Si usted no quiere Es algo así Ojo con eso Si usted no dice nada Puede decir que sí Como cuando usted le llega un mensaje Que dice Se le ha activado un servicio Si no lo quiere Sí Eso es la voluntad La voluntad ficta o presunta De la que hablamos los abogados Pero es una manera De hacerlo voluntario Si usted quiere pagar El diez por ciento De su salario Páguelo No lo quiere pagar Diga que no quiere pagar Y no paga Ajá Me remito a lo que dice El presidente De la federación médica Yo como no soy médico Y como no soy especialista En estas cosas Pues me remito A los que saben ¿Qué hace uno? Confía en los que sí saben Y que el gobierno Confía en los que sí saben Porque pues el llamado Que está haciendo El sector médico Es muy importante En este momento Ante la preocupación De que esto se levante Es decir Si funciona como funciona A medias Siendo total Pues que podemos esperar De una cuarentena Lo que dice el doctor Isaza Es Podemos estar con el fenómeno Del iceberg Que solamente vemos la punta Y no todo lo que está sumergido Muy bien Y les quiero contar Que por primera vez En la historia Que se conozca China contrajo su economía Y no de cualquier manera ¿Saben cuánto se contrajo En el primer trimestre? Más del 6% Más del 6% Se contrajo La economía china Es para que vamos mirando Y aquí Pues uno puede hacer juegos Y entonces pone A esos economistas Recuerda que antes No, ustedes no lo recuerdan No era de la época El economista joven Era el que andaba En bicicleta Economista Se recibe Economista joven Con o sin bicicleta Era pues el chiste Del momento Con bicicleta Ahora no es con bicicleta Sino con computador Póngalos a jugar Y tienen que jugar Sobre suposiciones ¿Cómo se comporta el coronavirus? El economista no tiene Ni idea ¿Qué es lo que tiene que hacer Para mantener La epidemia a raya? No tiene Ni idea Y vamos a hablar En este momento Con un gremio Bastante afligido Hasta donde nos parece De pronto nos dan La sorpresa De que no Los floricultores De Colombia Los floricultores Que venían Teniendo un desempeño Absolutamente espectacular Con unas exportaciones gigantescas Una de las empresas Más fecundas Y más positivas De Colombia La pregunta es Si ahora la gente Está comprando flores Si hay exportaciones Suficientes O si hay que mantener A toda costa Esos montajes Porque una vez Que se pierden ¿Quién los vuelve a organizar? En un minuto Augusto Solano Presidente de Asocol Flores Estará con nosotros En la hora de la verdad Y les hablábamos Al oído Al oído Al oído Al oído